Una amplia trayectoria en temas vinculados con el desarrollo local, la participación ciudadana, el trabajo asociativo y la organización comunitaria. Posee reconocimientos tanto en América como en Europa, oriundo de nuestra provincia, donde se ha desempeñado en ámbitos académicos y sociales, dejando su impronta en profesionales y hacedores de los ámbitos educativos, económicos, sociales y culturales. Su largo currículum sería imposible de detallar, por lo que simplemente mencionaremos que ha sido consultor de las Naciones Unidas en Planificación Nacional y Local y de la UNESCO, en Política Cultural y Animación Sociocultural. Ha publicado artículos sobre trabajo social, realizando aportes teóricos y de táctil de esta ciencia. Damos un afectuoso aplauso al doctor Ezequiel Ander. Estoy impresionado por la cantidad de pelos plunchos que hay en la país. Tengo que hablar de la juventud, pero compañeros, por más me han producido, me han provocado ahora para que haga una pequeña reflexión con lo que escuché hace un momento. Después cuando hable con los profesionales, me voy a desarrollar más profundamente. Estoy llegando de Europa, de ese grupo que está un despiporre total. Y él dijo algunas palabras que son muy importantes, que ha habido al cien por cien. Cuando la economía esté en manos del pueblo. La idea del desarrollo local, del copartidismo, de unirnos. En Argentina está pasando una cosa interesante en los jóvenes, en todo el mundo. Los jóvenes se habían desinteresado de la política. Nadie es apolítico. Porque cuando yo no me comprometo políticamente, soy político optando por los dominadores que están. Y quiero que me preguntó Forlán ahora, cuando dijo la economía en manos del pueblo. Estoy en una reunión internacional y planteo los problemas que hay. Que el 1% domine la economía mundial. Que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio, que son unos hijos, hijos de su madre, por no decir hijos de puta porque no se puede creer. No, es impresionante. Entonces, ¿cómo vamos a salir si la riqueza de las tres personas, las tres personas más ricas del mundo, es equivalente al Producto Bruto Interno de los 47 países más pobres? Y además se me ocurrió una idea que quedé como un ridículo. Si comenzamos a tener justicia, tenemos que llevar al Tribunal de Justicia Internacional, Justicia en el Mundo, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y a la Organización Mundial de Comercio. Yo tengo algo visceral contra el Fondo Monetario Internacional. Cuando en los años de la crisis argentina, momento grave, creo que en el 2001, 7 millones de niños argentinos sufriendo hambre y estos hijos de la... Pagar la ley de externa. Una ley de externa incobrable e impagable. Y muy bien ahora luchando contra los fondos buitres. Esta es una batalla increíble. Por eso, desarrollo local cooperativismo. De ahí entramos la crisis. Pero tengo que hablar de los jóvenes. Mira, yo nunca hablo... Ahora es una manera nueva de presentar a los conferenciantes. Que el público disponga de 5 a 10 minutos para... De 5 a 10 minutos lo que quieran, no del tema que voy a desarrollar de los jóvenes, sino lo que quieran saber de mí. Porque... Mira, yo supongo que a ustedes le ocurre lo que a mí. Yo voy a una conferencia y me gusta siempre saber algún chisme, alguna cabutería de conferencia. Es natural. Entonces, vamos a dedicar 5 minutos. Y una joven llamada... 7 mujeres con el nombre Ana. Que encontré. Y le dije, el nombre Ana tiene un significado para mí, pero se lo voy a explicar. Bueno, ¿quién quiere preguntarme a cualquier chiste? ¿Cómo? ¿Cómo? Es soltero. Es soltero. Mira. No, no. Mira, tengo 83 años. Estoy solo. Busco novia y no consigo. Pero... Pero... No sé por qué. Hace muchos años un filósofo español, Rostigas, ella lo explicó. Cuando un hombre supera los 65 años, no es que las mujeres no te miran. No te ven. Bueno, otra pregunta. ¿Qué? Se va a llevar a México y a Europa en este mes. ¿Cómo? ¿Usted viajó a México y a Europa en el mismo...? Sí, voy a viajar. ¿Qué diferencias encontró en cada comunidad? En uno y otro. México no está creando un problema. Bueno, sé que muchos de los compañeros que están aquí compartimos lo mismo de una América Latina unida. Yo trabajé muchos años en Venezuela, especialmente como cooperante internacional. La idea de una SUD, una serie de ideas que hemos tenido, que la Argentina compartió siempre, no lo hemos podido realizar. Tenemos un Mercosur, pero acaba de aprobarse el pacto de los países del Pacífico, que está Chile, que es de derecha. Bueno, piñera. Espero que vaya a ser el cambio. Está Humala, que de la izquierda se fue cada vez más a la derecha. Está Colombia, que siempre ha sido derecha, pero entró México. Y ellos tienen un poder económico y de negociación con el Pacífico que nos desequilibra con nosotros. Pero de todos modos, yo creo que lo mismo Forlán, que nos decía, tenemos que seguir luchando en esto. Mira, yo perteneco a esa generación de la ley del 60, que queríamos que América Latina iba a estar liberada al comienzo del siglo XXI, y seguimos dominados. Además, había un guido de Itela que dijo que tenemos necesidad de relaciones escandalas con Estados Unidos, que nos violan y contentos que nos violan. Que los perteneco, bueno. Y es barbaridad. No, ese es el problema que tenemos. Bueno, México, tengo muchas relaciones. Tengo 2.330 hijas y hijas de México. Y mucha relación con el mundo indígena, porque muchos de ustedes saben mi relación con lo indígena. El otro día, en la ciudad de Córdoba, en un teatro, cosa increíble que ocurra ahora. Había 2.000 personas. Yo planteé que la campaña de acierto fue un genocidio, que los nombres de Roque y todos estos criminales y el presidente de la Sociedad Científica Argentina me interrumpe. Cuando yo termino, frente a 2.500 personas, dice, este Anderet es un ignorante. Los malones atacaban a los blancos y tenían que eliminarlos. Sí, imbécil. Los malones defendían su tierra. Como ahora algunos con Martínez, y que no les quiere decir, les voy a los mapuches a esto. Y claro, él tiene el título de propiedad. ¿Cómo van a tener el título de propiedad hacia el siglo que está? Quiero explicar mi relación con el mundo indígena. Hace una relación, la abogación se había publicado que yo era el único jefe indio de José del Este. No usamos la palabra jefe. Pero yo he sido consagrado por los indígenas como anciano. Yo he vivido con los mayas. Mi mayor trabajo profesional fue vivir, ser responsable de todo el programa indígena de Guatemala. Cuento brevemente porque voy entrando en los problemas metodológicos y lo que es ser joven. Yo, después de estar con el presidente, en el año 65, 65, 64, era muy joven. Ahora también soy joven en mi corazón. Digo, pues, alguna... Entonces, después de estar con el presidente, el ministro dijo, yo no voy a trabajar responsable, era más de la mitad de la población, viviendo en la ciudad capitana. Me fui a vivir con los indígenas. A poco tiempo, mi vientre estaba hinchado, las heridas no me cicatrizaban por el desequilibrio en la alimentación. Y ahí ya toda la oligarquía, tan como la oligarquía argentina, y con todos los lugares del mundo, que los indígenas son unos malos, no quieren trabajar. ¿Cómo van a querer trabajar si están muertos de hambre? Mi primer paso, meterme con la oligarquía. Y ya sabemos qué meterse con la oligarquía. Yo me digo, mirá los baños. ¿Se acuerdan? Ustedes no existían. Cuando planteó el Estatuto del Pión Perón, que es de Pico Requisieno. Y ahora, no voy a decir nada. Para que lo sabemos. Después, los indígenas tan religiosos. Querían misa cantada con tres curas, que cobraban 15 quesas de creación de un mes. Me metí con la pedesía, porque no todos los curas, ni todos los obispos son cristianos, son muy pocos. O sea, ahora, por fin he creído que algo en el Espíritu Santo, hay un Papa que parece cristiano, que tengan olor a oveja, que se mueren, increíble, una burocracia corrompida. El chiste es que está en Europa, ¿lo conocen? San Pedro, me lo cuento porque tiene que ver con lo que estoy afirmando. San Pedro después de 20 siglos del cielo, le dice al Santo Padre, quiero volver a la Tierra. Bueno, como te aporto bien, te doy permiso. y además te voy a dar un privilegio, que elijas el lugar donde quieres que ir. y San Pedro dijo, bueno, quiero ir a un lugar donde nunca pude encontrar el Espíritu Santo. ¿Y sabe dónde lo mandó el Santo Padre? Al Vaticano. Pero ahora parece que no se ofenda a nadie, pero no. Bueno, vuelvo al asunto de este. Al asunto de esas desigualdades. ¿Cuándo, querido porrán? Vamos a tener que recolombiar en un nuevo pueblo. Pero tenemos que seguir luchando con esperanza. Alguna vez llegará. Quiero decir que después que me metí con ellos, me metí con los militares y me expulsaron después de tres meses. Y por 22 años no pude entrar nada en Guatemala. Dios mío. El militar que ordenó fusilarme, ahora está en la cárcel, en Menéndez. Pero estoy hecho un desgraciado porque además la tripla me destroza toda la rodilla, la pierna cuatro veces. No me cuesta estar en pie. Me rompieron la mano derecha. Me estropearon como un derecho. Y yo que pensaba que después de los 80 años podía ser un burgué tranquilo. Esto es desgraciado. Me rompe la derecha y me mata para la izquierda. No, no, sentarse para los pies. No, para colmo voy a una misión de paz que entra la guerra y va a entregar la India y Pakistán y me corongan el pulmón de leche. Yo tengo todo lo que digo, pero mi corazón está alegre. Y ahora voy a responder a la pregunta de Ana, siete Ana, que me preguntó, y yo dije tiene un número, un nombre, tiene un significado especial. Ana es el nombre de una mujer de que yo estoy enamorado de siempre, pero murió 15 años antes que yo naciese. Ana, Ana Miller es mi abuela. Ana Miller, lo mismo mi abuelo, que era cierta posición científica, tenía una buena formación científica y era partera en Entre Ríos. El 28 de febrero de 1915, un campesino pobrísimo la fue a buscar en su carromato para que de luz y me entregué en el carromato una araña muy grande y la pico. Mi abuela que tenía una formación científica dice, ¿puedo volver? Porque ahí estaba el sanatorio Puigale, que ahora el libertador de sanatorio Atlantista, que ya en el siglo comienzo del siglo XX y antes era muy famosa y ella prefirió ir a dar la vida. Volvió y murió. ¿Y por qué Ana tiene tanto significado? Porque es el ejemplo de mi vida. Dar la vida por nosotros. Eso es lo que vale. porque mis queridos amigos y ahora me dijo a los jóvenes y a los viejos y a los jóvenes de la vida. La vida merece vivirse cuando se lucha por un ideal que trasciende la porcuadrida. Ayer me preguntaron en una reunión de profesores y académicos. Primero dije que estoy decepcionado de las universidades y nosotros por lo que señala esto me lo sabía de cooperativismo. La universidad está llena de papagandos culturales. Muchos textos sin contexto. A mí la universidad de Julio me pisó por ser socialista por ser hombre de izquierda. Nunca más volví. ¿Para qué voy a volver? ¿Para qué? Para luchar que los muertos luché con los muertos. No, 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 nada. Ahora el 7 agosto me desnombra por favor. ¿Qué sé yo? Profesor de México. Pero para una reparación histórica que no sirve no me importa para nada. Pero también que... Bueno, no, la universidad de Nueva. Y recordé cuando estaba profesor un depiporre que tuve con los académicos argentinos porque despreciaban cómo escribía Jauretche que no escribía. Y yo, Jauretche lo leía al pueblo. Usted ni la madre que los parió los de... No, no. Tienen un lenguaje que no interesa a nadie. Me plantean cosas que no... abstractas. Además, mira, yo por... Contra mi voluntad y por trabajar en el Plan Internacional vivía en Europa, América Latina. Cuando... En Europa no discuten un autor. Por ejemplo, Pulanza nadie le daba bola. Se tiró del séptimo piso. Altucher le dobló la cabeza a la mujer y estaba loco. Y aquí los académicos discutiendo Pulanza la excusa. Mira, eh... En cambio de pensar América Latina desde América Latina pensar América Latina desde los textos europeos. No voy a hablar de Lacan que es un cabrón y de todas las cosas que hay. Algo espantoso. Algo espantoso. Bueno, esto... Vale la pena. Y ayer ayer me preguntaron ¿Qué significa Mendoza? Yo viví en Mendoza aquí en mi ciudad. Me preguntaron cuando la triple edad mandó al diario Los Andes que hoy el diario Clarín versión Los Andes. O no. Sí. O no. Sí, sí. Pobrecito de Clarín tampoco. Bueno, eh... Y... me dijeron me mandaron a decir vamos a ligar a... vamos a matar a Leandro Plingles que era ligado a todo este grupo sindicalista que querían el cambio. Yo trabajaba con ellos y Andes que era el rebelde. Y... yo, claro, ¿qué saben? Menéndez que hizo público porque era montonero. Yo no era montonero, hablaba con los montoneros. Y con todo. Sabía que su estrategia era equivocada. Cuando decían somos la vanguardia de siempre del peronismo. No, no, eso no es. Esta no. Usé una frase de Balvin para explicarlo. Yo me pongo en un... creo un microclima y creo que esta es la realidad. es que escuchar al pueblo, no es el microclima de la reflexión política. Entonces, ¿qué es su mayor significado? Me preguntaron una noche los académicos que tuvo Mendoza en su vida. No, yo no me quise y por si debía a los jóvenes. Porque en la nota de Menéndez se dice miles de jóvenes se hicieron socialistas por este pero subversivo. Me acuerdo, en un libro de la revolución socialista. Que nosotros éramos aquellos que pensábamos y lo que pensó o todos los porjan hacer saltar el radicalismo al peronismo y ustedes saben que fantaseamos un poquito pero no fantaseamos pero honestamente por su nombre de la vida no cuide a Rocío no quise abandonarlo nunca. Si ustedes me van a permitir que les pide una cosa. Solo un minuto enseguida. Un gran dramaturgo italiano decía cuando un amigo muere somos nosotros que estamos muertos para él. Porque no no podemos hablar pero nosotros podemos hacer si nosotros lo recordamos lo estamos viviendo. Yo respetando todas las posiciones yo les pediría que hagamos vivir algo en un minuto de silencio y pensemos 30.000 jóvenes argentinos que aunque hayan utilizado una estrategia equivocada que hayan una argentina y una américa latina. Vale la pena que guardemos un minuto de silencio y pensemos en ello y que vivan en nuestros corazones ellos no han vivido en vano. y entonces ayer me dijeron ¿qué es lo que te ocurrió en Mendoza más importante? Y recordé en el año 64 comencé a trabajar en el plan internacional y ese año recorrí cuatro veces en América Latina. Yo tenía políticamente una posición demócrata cristiana. De verdad hasta ese entonces. Y cuando en diciembre vine a la ciudad más bonita de Argentina que tú sabes que es Mendoza. Entonces sistematicé todo el trabajo que había hecho cierto trabajo que implicaba un cierto nivel científico intelectual por ejemplo el efecto del cerebro de un niño que sufre hambre en una serie de cosas. Cuando terminé mi trabajo me ocurrió una cosa extraña. Tuve cinco días que no podía comer. Me di cuenta que el hambre la exclusión social la marginación la explotación de millones de latinoamericanos lo voy a decir más correcto de millones de hermanos y hermanas mías latinoamericanos hacían de mí un privilegiado que nunca podía sufrir antes. Entonces tomé conciencia de una cosa yo no puedo ser yo mientras haya otros que no ser y lo expreso siempre con unos versos de un poeta inglés del siglo XVI que decía cuando alguien sufre es algo tuyo que sufre cuando alguien muere es algo tuyo que muere cuando alguien llora es algo tuyo que llora y cuando alguien muere no pregunte por qué entoran la campana por qué no eran para ti de otra parte decía los hombres no son islas son parte del continente los verdaderos militantes son los que saben que la suerte de todos los otros nos concierne y comprometimos nuestra vida para eso tenemos que comprometernos eso yo siempre le digo que es ser joven ser joven es reverde contra el hipócrita y lo falso a mí me han pulsado en tres veces de España la última vez por meter la lista de las amantes de los reyes cosa que es una vergüenza pero es una vergüenza no podría agarrar a ninguna hipócrita ni a ningún cabuno además hemos decidido con los republicanos españoles que el primer volumente que vamos a hacer cuando se vuelve con la república es al sermito un dagaray si alguien ayudó a acabar con la monarquía y con esto ahora tenemos una holanda argentina también ahí pero esto es muy anticuado bueno esto es lo importante esto es lo importante y que los jóvenes militen y esto es lo nuevo hay algo nuevo que está ocurriendo mira Dilma es una mujer muy buena técnicamente políticamente quizás la rebelión que hay en la rebelión que hay en en todas partes los indignados pero no basta indignarse esto hay que canalizarlo porque ahora el otro día me preguntaron cambiar la estructura o cambiar el hombre no 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 es alternativa porque mucha gente dice estaba reunido con muchos amigos budistas tenemos que cambiar el hombre y después el budismo antes del cristianismo no está las estructuras están tenemos que ser un hombre nuevo una mujer nueva pero en qué se ve el hombre nuevo y la mujer nueva y su capacidad de compromiso no de declaraciones intelectuales no de reflexiones teóricas eso es lo que tenemos que hacer pero la estructura está y tenemos que luchar con la estructura como cuando llegué y escuché la última parte de Corran está en muchos niveles y si hay algo que es como una una fisura mundialmente está la problemática del desarrollo local porque a nivel de la acción de las multinacionales que son los verdaderos amos del mundo nosotros no podemos actuar mucho por ahora no sé cuándo o nunca pero a nivel local podemos actuar porque ahí no puede entrar y a nivel de controlar los medios yo oficialmente que voy a agradecer desde ahora mi amigo y compañero siempre Corran yo tengo algunos centros por América Latina y ahora tengo centro más grande de educación popular que está en Cresabamba los jesuitas el papa es jesuita en un fe y alegría lo donaron a los laicos tenemos el local 20 veces todo esto y entonces estoy preparando para preparar gente en educación popular y la radio cubrirá todo Bolivia porque hay dos países donde trabajo que tengo un problema de la falta de diálogo y en Venezuela tengo dolor de cabeza muerta la universidad central huelga permanece la universidad central nunca fue chavista ni nada y y Bolivia Bolivia el problema los blancos Cochabamba y Santa Cruz están en lugar de los blancos los blancos son los culpables siempre les presionan a los indígenas y los indígenas tienen un fastidio entonces este es un problema pero si quiero después hablar con con los amigos porque vamos a hacer un centro de entrenamiento y el otro centro de entrenamiento lo tengo en el norte de 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 México en Chihuahua en Chihuahua la capital del estado de Chihuahua pero está la ciudad más violenta del mundo que Sudájuales y la última vez que estuve no anduve tres pasos sin dos guardias espaldas delante atrás no que te quieran matarte las balaceras entre las bandas y estuve bastante en Sinaloa con la jefe de la banda era la Miss Sinaloa estaba re buena la tía bueno bueno para que dije no 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 solo era la Miss Sinaloa era una de las mujeres más hermosas del pacífico bien y murió con el fucil con el infeliz pero claro con ese físico podía tener algún poder bueno ahora ahora comenzamos con esa pregunta después bueno entonces la otra pregunta que me hicieron en privado me lo dicen y ahora cuando están en público tienen miedo no no tengo un favorito no tengo algún favorito exclusivo allá hay otro no no tengo uno porque no te puedo decir uno sería no no sería ahí hay atrás que hablar agretos pelados vamos si son los actuales las venas abiertas de América Latina de Galiano o las poesías de Benedetti hay muchos muchos autores quizás el principal autor la idea de pensar América Latina es de América Latina surge con Ariel pero era un autor elitista de la aristocracia pero piensa con Calabrino Ortiz y todo ese grupo que combina con Fabrelli Forga todo eso es los primeros que comienzan a pensar América Latina desde América Latina tuvimos después la reunión en Venezuela también pensar América Latina desde América Latina han surgido muchas figuras para pensarlo en diferentes campos en diferentes campos por ejemplo de la pedagogía podemos ver a Freire y otros pero en el campo de la ciencia social es peor porque ¿a dónde iban a perfeccionarse nuestros economistas a Chicago unos modelos econométicos sofisticados pero no existía ninguna variable que fuese la dependencia externa que era nuestro problema idiotas sutiles del capitalismo ¿dónde iban los sociólogos? aprender con Parsons ¿y qué se transformaron los sociólogos? ¿qué es un economista? el que hace un pronóstico y nunca es cierto los sociólogos con Parsons ¿y qué un sociólogo? el que dice con palabras ininteligible lo que todo el mundo sabe por sentido común bueno entonces todo eso vivimos una especie de maturación mental intelectual cuando no pensamos a partir de los problemas reales y de los problemas que se no no es recién me preguntaron hace un rato me dicen ¿tú estarás contento que tienes el título universitario y el doctor? yo no sé no voy a decir la palabra que usé en el público no sé para nada los títulos porque muchas personas sin título trabajan mucho son mejores lo que sirve es el compromiso sin sentimiento no hay emoción sin emoción no hay pasión y sin pasión no hay compromiso el compromiso es jugarse querer que la utopía del cambio es posible mucha gente ha escrito el final de la utopía yo cuando me lo dijeron ellos dicen mira si la utopía si yo me convenzo que la utopía muerto me suicido una vida idiota ¿cuál es que? la militancia una vida idiota si uno no cree que campeón si aceptamos que la utopía ha muerto tenemos que aceptar que la raza humana está maldita para siempre porque somos incapaces de comprometerlo para construir una sociedad más fraternal y esto es lo importante es lo importante yo creo que habré mucho mira les voy a dar una clase práctica y nos vamos si porque si no están cansados ¿cuál va a ser el país más poderoso al mundo dentro de pocos años? China no es así ya son unos cabrones peores que los capitalistas explotan de aquí nos mandan lámparas de bajo de consumo que dura dos días nos mandan no yo le he escrito sobre China recibo una vez por semana la información la nieta de vamos es tú multimillonaria la revolución cultural a veces cuando lo del partido comunista pro chino aquí en Argentina me decían ¿y cómo va a ser pro chino? que despistado ¿cómo puede ser que una juventud en Argentina tengo que ir con argentino? digo los pro chinos son cuatro la banda de los cuatro y los cuatro están presos porque después apareció el presidente chino no me importa que el gato sea gris o blanco el asunto que cárcel a todos es la revolución cultural que hemos idiotizado mira yo era muy joven después de la primera elección de Perón entonces no se vaya a ofender nadie por lo que decían es lo que voy a decir no muchos compañeros comunistas del mundo dieron su vida yo digo yo para aceptar en política tengo que ver dos cosas lo que dice el partido comunista sucursal de la Unión Soviética y lo que dice el Episcopado y hago lo contrario no se acuerda hablar de ¿quién hablaba por la Unión Soviética? ¿quién hablaba por la Unión Soviética? bueno bueno ¿qué hacen en China ahora? cuando hay algo una charla tan larga como esta primero voy a adelantar algo de mi pensamiento pedagógico bueno otra cosa que me iba a preguntar yo aplico mi conocimiento científico en cinco campos política social educación animación problemas contemporáneos y métodos científicos que son las cosas que y hasta ahora tengo 570.000 libros científicos publicaron y siempre trabajó en eso y estudio ahora muchas cosas de por lo internacional mi mayor aporte a la pedagogía contemporánea ¿saben cuál es? la librería de la doble C y ahí se hace la divísima profesores que son gustos parlantes queridos jóvenes necesitamos tener entusiasmo para trabajar hablar así nada medio bueno no mi teoría más importante es la teoría de la doble C después de una hora no funciona el cerebro ni donde está sentado no me digas entonces yo les voy a enseñar ahora qué hacen en China cuando ocurre esto necesito alguien que tenga esto no 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 por la fuga vení vení compañero que el volismo de la lucha ven ponen aquí no Bueno, mira, yo entreno todos los días una hora y media, entrenamiento físico. Tengo 83 años, sin ser médico por no parte con el científico médico. Yo hago un experimento científico para vivir 120 años, por eso me han incorporado. Superé los 83 y todavía han ido al médico. Algunos ya tienen el libro mío que se llama Cómo envejecer sin ser vivo. A nivel de venir, de luchar, de reírse. Entonces, yo practico el Tai Chi Shuan. Tai Chi va a ser los comerciales y los psicolográficos. Y yo practico algo que pocos conocen, el Tai Chi médico. Duplico todas mis articulaciones con el líquido sinovial, le doy flexibilidad a la columna que es el secreto de la larga vida y mantener una buena memoria. Soy maestro de décima quinta categoría, no soy maestro, muy secundario en la parte del Tai Chi. Pero, cuando hay una clase, una charla larga, entonces, ahora sí, en el Tai Chi se imitan 48 animales. Pero vamos a imitar y verán cómo, primero lo hago yo, después lo hacen ustedes. Vamos a imitar el animal que tiene más elasticidad, parece el gato. Entonces, mirá, van a tener que hacer, hacemos circular de energía. Ahora nada, después de aquí, que quiero ver cómo están están dos veces. Para arriba, dos veces arriba. Dos veces esto. Después dos veces aquí, arriba y al costado. Yo toco con el codo suelo tan increíble. Ahora. ¿Verdad? ¿Tú? No, tú vas a hacer el monstruo. Pero si no te mueves bien. Bueno, arriba todo. Vamos a despertar, vamos. No, 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 no. Para terminar, siéntense. Quiero terminar, evocando a un hombre que se está muriendo, de Mandela. Y entonces, un día a Mandela le preguntaron, ¿quiénes son los verdaderos héroes de la humanidad? Cuando yo escuché eso, pensaba, ¿qué puede decir Mandela? Ese hombre de esa grandiosidad política, de su capacidad de perdonar y todo eso. Y dijo esta cosa que tiene que ver con muchos de ustedes. Los verdaderos héroes de la humanidad son aquellos que son capaces de alegrar el corazón de los otros. Y nosotros en este encuentro, ¿qué es lo que queremos? Alegrar el corazón de los otros para comprometerse. Para querer transformar al mundo. Para hacer un mundo más justo, más fraternal. Lo repito, queridos jóvenes. La vida merece vivirse cuando se lucha por un mundial que trascinde nuestras preocupaciones personales. Si yo en esta pequeña charlita, maestrando cosas y demás, no quería transmitirle cosas intelectuales. Es que quería transmitirle mis ganas de vivir y luchar de ellas apasionadamente. Al servicio de los pobres, de los desarrapados de la tierra. De aquellos que no tienen voz. Pero para darle voz, no para hacer nuestra voz. Si podía transmitirle mis ganas de vivir y de luchar. Y que comprendan que la militancia social y política vale la vida. Que no puedo ser indiferente. Nadie es indiferente. Si yo soy indiferente, soy responsable de todas las injusticias que hay. Si le he transmitido esto. Me da ganas de luchar por un mundo más fraternal, más justo, más humano. Lleno de poesía. La risa, la risa y la sonrisa alegra. La risa nace del espíritu y se fortalece en el corazón. Pero es en los labios. Nadie es tan pobre que no puede regalar una sonrisa. Nadie es tan rico que no nos necesita. No vamos a reír para luchar por la revolución. No vamos a reír para luchar por la revolución. Gracias. 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 Gracias.